Seguro que estos chiquillos, que son todos unos chiquillos, ya lo decía Luis antes, que cuando él sacaba Los Golfos tenían 3 o 4 años, no se acordarán de una música preciosa, de las mejores que ha hecho Luis en su historia carnavalesca, de un grupo que se llamó Animadores de Cabaret. ¿Tú eres capaz de cantarme a mí una cosita de Animadores de Cabaret? Bueno, los recuerdo siempre porque da la casualidad que esta fue la primera música que yo presenté al Carnaval de Academia. Entonces, pues, coincidió que con la rabia que siempre tenemos con los 20 años y eso, pues, yo que siempre he sido un admirador de Paco Alba, en aquella época se hablaba mucho de nombrar a Paco Alba el novio enamorado de La Caleta, éramos conocidos por ahí los carnavaleros como que siempre nada más que nos dedicábamos a cantarle a La Caleta, y entonces yo escribí con un poquito de rabia, pero vamos, sin mala intención, y aprovechando que era mi primera música, pues, le metí un paso doble dedicado a las playas de Cádiz. Me va a acompañar el guitarra que llevo este año, que da la casualidad que es hijo de uno de los que cantó conmigo ese paso doble. Oye, me alegro mucho de conocerte, me alegro mucho de conocerte. Vámonos, vámonos, vamos a escuchar esa letrita de Animadores de Cabaret. Venga Luis, tú solo, ¡ole! ¡Échamelo ahí! En Cádiz, para inspirarse o para escribir un tema, el poeta siempre busca a su musa en La Caleta. Es tanto lo que se ha escrito sobre esa playa en cuestión, que cuando llega la fiesta se ha convertido en tema obligado, el cantarle a La Caleta y de otras playas se han olvidado. Pues por si alguien aún lo ignora, en Cádiz tenemos varias playas, que a La Caleta nada le envidia, está puntal y cortadura, y la playita de Santa María, y por encima de todas ellas, como una reina hecha de sal, está la playa de la victoria. Y que por cierto, de nadie es novia, tan solamente quiere jugar con la arena y con las olas, y charlando con la caracola, no le haces caso a los piropos que sus visitantes le quieran echar. Bueno, lo hicito de mi alma, hoy Dios mío de mi alma. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué gusto cantando! ¡Qué paladar! Este muchacho canta de dulce, señores, de caramelo. Y estos señores también, porque yo me acuerdo, ahora mismo vamos a ver una cosa. Ustedes que sois un mencito, ¿qué sacó este muchacho? Estamos hablando ya, 70 o 73, o 73 por ahí, que era una banda municipal por la calle. Charanga se llamaba, qué bonito era aquello. Y el estribillo, ¿cómo era charanga? Vamos a ver el estribillo, venga. Por la calle caditana, va pasando la charanga, con su tir, tiro lío, con su tra, 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 tra. Asómase a los balcones, asómase a las ventanas, que se empieza a escuchar, ta, 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 ta. Bueno, pues díganme ustedes, con este estribillo, ¿cómo esta comparsa fue cajonazo? Pues lo fue, ¿y yo qué le voy a hacer? Y se ha quedado, sin embargo, en la memoria de la gente que nos gusta mucho esto. Por eso la hemos recordado aquí, en el ritmo del Tangay, donde ahora vamos a recordar coplas muy recientes del carramal de este año, 1997. Un bloque temático dedicado a las coplas reales, coplas a la familia real, a don Juan Carlos, doña Sofía, el príncipe Felipe y un montón de cosas más. Aquí están las coplas del ritmo del Tangay. Seguro que estos chiquillos, que son todos unos chiquillos, ya lo decía Luis antes, que cuando él sacaba los golfos tenían 3 o 4 años, no se acordarán de una música preciosa, de las mejores que ha hecho Luis en su historia carnavalesca, de un grupo que se llamó Animadores de Cabaret. ¿Tú eres capaz de cantarme a mí una cosita de Animadores de Cabaret? Bueno, lo recuerdo siempre porque da la casualidad que esta fue la primera música que yo presenté al carnaval de Academia. Entonces, pues coincidió que con la rabia que siempre tenemos con los 20 años y eso, pues yo que siempre he sido un admirador de Paco Alba, en aquella época se hablaba mucho de nombrar a Paco Alba el novio enamorado de La Caleta, éramos conocidos por ahí los carnavaleros como que siempre nada más que nos dedicábamos a cantarle a La Caleta. Y entonces yo escribí con un poquito de rabia, pero vamos, sin mala intención, y aprovechando que era mi primera música, pues le metí un paso doble dedicado a las playas de Cádiz. Venga. Me va a acompañar el guitarra que llevo este año, que da la casualidad que es hijo de uno de los que cantó conmigo ese paso doble. Oye, me alegro mucho de conocerte, ¿eh? Me alegro mucho de conocerte. Vámonos, vámonos, vamos a escuchar esa letrita de Animadores de Cabaret. Venga, Luis, tú solo. ¡Vale! ¡Échamelo ahí! En Cádiz, para inspirarse o para escribir un tema, el poeta siempre busca a su musa en La Caleta. Es tanto lo que se ha escrito sobre esa playa en cuestión, que cuando llega la fiesta se ha convertido en tema obligado, el cantarle a La Caleta y de otras playas se han olvidado. Pues por si alguien aún lo ignora, en Cádiz tenemos varias playas, que a La Caleta nada la envidia, está puntale y cortadura, y la playita de Santa María, y por encima de todas ellas, como una reina hecha de sal, está la playa de la victoria. Y que, por cierto, de nadie es novia, tan solamente quiere jugar con la arena y con las olas. Y charlando con la caracola, no le haces caso a los piropos que sus visitantes le quieran echar. Bueno, lo hicito de mi alma. Hoy, Dios mío, de mi alma. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué gusto cantando! ¡Qué paladar! Este muchacho canta de dulce, señores, de caramelo. Y estos señores también, porque yo me acuerdo, ahora mismo vamos a ver una cosa. Ustedes que sois homencitos, ¿qué sacó este muchacho? Estamos hablando ya, 70 o 73, o 73 por ahí. Que era una banda municipal por la calle. Charanga se llamaba, ¡qué bonito era aquello! Y el estribillo, ¿cómo era Charanga? Así que yo... ¡Vamos a ver el estribillo! ¡Venga! Por la calle caditana Va pasando la charanga Con su tir, tiro río Con su tra, 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 tra Asómase a los balcones Asómase a las ventanas Que se empieza a escuchar Tatashin, 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 tatashin Bueno, pues díganme ustedes, con este estribillo ¿Cómo esta comparsa fue cajonazo? Pues lo fue ¿Y yo qué le voy a hacer? Y se ha quedado, sin embargo, en la memoria de la gente Que nos gusta mucho esto Por eso la hemos recordado aquí En el ritmo del Tangay Donde ahora vamos a recordar Coplas muy recientes del carramal de este año, 1997 Un bloque temático dedicado a las coplas reales Coplas a la familia real A don Juan Carlos, doña Sofía, el príncipe Felipe Y un montón de cosas más Aquí están las coplas del ritmo del Tangay